Y esta hora pasamos a revisar la encuesta CADEM, esta encuesta que obviamente muestra un notorio aumento de la aprobación de las manifestaciones sociales. Y para conversar acerca de este tema tenemos en nuestro estudio a Daniel Ibáñez, el expresidente de Fundación Participa. ¿Cómo está Daniel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Plaza Pública entonces, se publicaron estas cifras, el apoyo a las movilizaciones aumentó 10 puntos, es decir, alcanzó 66% de aprobación. ¿Por qué cree usted que se llegó a este punto? Básicamente porque llevamos ya prácticamente 5 meses sin ninguna respuesta desde el Ejecutivo, ni tampoco desde el Parlamento, a las demandas sociales. Recordemos que a dos días del estallido del 18 de octubre, el presidente de la República hizo un anuncio de una serie de medidas, entre ellas las rebajas de dieta, mejora en sueldos, mejora en pensiones, lo cual no se ha producido. Es más, o sea, algunas de ellas se han aprobado en la Cámara de Diputados y hoy en día están entrampadas todavía en el Senado, lo que da cuenta de la falta de voluntad para avanzar en esta reforma. Y que también es una señal para quienes están hoy día hablando del rechazo para reformar la nueva Constitución. Acá está la muestra de que ese tipo de discurso no es más que una mentira, porque en la práctica llevan 5 meses sin hacer nada. La única vez que avanzaron fue básicamente porque había una presión, que era la presión que había en las calles. Cuando las calles de alguna manera bajó la presión, dejaron de legislar, dejaron de hacer la pega. Pero Daniel, el presidente Piñera, justamente en la entrevista que dio ayer a un programa de televisión, dijo que habían avanzado con estas cosas. En el fondo lo muestra como si fuera un avance. ¿Usted no lo considera así? Claro, es que el presidente dice muchas cosas. También dijo que habían atentados contra hospitales, cosa que nadie ha podido acreditar hasta el minuto. Por lo tanto, el presidente hoy día goza de muy poca credibilidad, hay que decirlo. O sea, lamentablemente se le ha hecho un daño a la institución de la presidencia de la República tremendo. O sea, hoy mismo en este minuto, mientras nosotros estamos acá conversando, se está efectuando una comisión investigadora, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, para analizar los fondos que tiene el presidente a través de Bancart en Islas Paraíso, en Paraísos Fiscales. Entonces, lamentablemente hoy día el presidente goza de cero credibilidad. CADEM le da 12%, las encuestas más serias le dan un 6%. Claro, su desaprobación llegó hasta un 81%. Entonces, hoy día no hay nada concreto. O sea, no basta con que el presidente hoy día diga que se están haciendo las cosas. Tiene que mostrar con hechos que las cosas están sucediendo. Y en la práctica los ciudadanos seguimos viendo que las cosas no están ocurriendo. Y que lamentablemente, para que ocurran, parece que hay que seguir moviendo en las calles. De lo contrario, no hay un avance, no hay una voluntad real, ni desde el gobierno, ni tampoco desde el Congreso. Y eso es lo más preocupante, porque ni siquiera la oposición ha sido capaz de empujar de manera adecuada las demandas sociales que la ciudadanía está esperando hoy día. Hablemos del aumento exponencial que tuvo esta aprobación, digamos, a las manifestaciones sociales. 10 puntos creció desde la última CADEM. ¿A qué atribuye usted este crecimiento tan exponencial? Es que, a ver, primero la ciudadanía se da cuenta que en el fondo sin movilización no hay cambios, no hay reformas, no hay avances. Y que lamentablemente el gobierno y la clase política siguen sin avanzar en estas demandas. Y mientras la ciudadanía no esté en la calle, esto no va a avanzar. Yo creo que da cuenta de eso. O sea, la gente está entendiendo que las movilizaciones no son esto que trata de mostrar el gobierno, este problema de orden público que tiene el gobierno, sino que efectivamente son la mayoría manifestaciones pacíficas que buscan cambios sociales a corto, mediano y largo plazo. Justamente dentro de la encuesta se dice que el 92% de los encuestados cree que en marzo o abril volverán las movilizaciones masivas. Que esto es algo que ya lo vimos hoy día en este super lunes, en el que hubo bastantes manifestaciones, barricadas, en varias regiones también, no solamente acá en Santiago. ¿Usted cree que esto se te da, digamos, la tónica de lo que va a ocurrir durante los próximos meses? Absolutamente. O sea, durante marzo se van a generar muchas más movilizaciones, tal vez más radicalizadas también, porque, como te decía antes, no hay respuesta a las demandas. Pero yo creo que arme con otro dato. El 71% cree que después de la crisis Chile va a ser mucho mejor. Y nosotros también tenemos la convicción de que pasada la crisis, pasado el debate constitucional, una vez que se genere el plebiscito ahora, el 26 de abril, y que esperamos nosotros desde la fundación participa, gane la opción apruebo y convención constitucional, podamos tener efectivamente un mejor país donde se podamos debatir la constitución, cuáles son las demandas, las prioridades que tiene la ciudadanía, y eso no se puede dar hoy día en otro espacio que no sea en el debate constitucional, porque lamentablemente, o sea, la clase política ya ha dado cuenta de que rechazar para reformar no es algo que va a ser efectivo, porque no han hecho la pega cuando han tenido que hacerlo, cuando han tenido el espacio para hacerlo, y eso ha quedado demostrado una vez más durante estos casi cinco meses desde el estallido, donde no han habido avances importantes en materia de reformas sociales. Un 67% de los encuestados asume que vio el Festival de Viña, y considerando también que el Festival de Viña estuvo marcado, sobre todo en las rutinas de los humoristas, por referencias y críticas hacia el presidente, hacia carabineros, hacia los políticos en general. ¿Cuánto cree usted que afectó lo que ocurrió en el Festival de Viña a estos resultados? Ah, sin duda han sido claves. El festival se convirtió en una gran franja a favor de la prueba, porque el mundo artístico dio cuenta de esta sensibilidad propia de los artistas, y han logrado conectar con lo que está pasando en la calle, con la ciudadanía. Lo que vimos, básicamente, con los artistas, con los humoristas, es reflejo de lo que está pasando en la calle, es reflejo de lo que está pasando en la sociedad, y que ellos lo han sabido graficar de una manera bastante inteligente, por decirlo de algún modo. De hecho, el 73% dice que valoro positivamente la rutina de Stefan Kramer, que probablemente, bueno, podemos debatir, pero en el fondo creo que fue uno de los que fue más ácido hacia sus críticas, hacia el gobierno, hacia los políticos en general. Entonces, ¿eso cree usted que muestra un poco el sentimiento que tiene el pueblo de Chile? Sin lugar a dudas. Los humoristas siempre, de alguna manera, han reflejado también lo que pasa en el país con su rutina, y esta no fue la excepción. La rutina de Stefan Kramer fue una rutina fenomenal, a través de una ácida crítica social de lo que está pasando en nuestro país. Y es esto, creo que fue un trabajo muy inteligente desde el humor, poder poner en el escenario de Viña lo que está sucediendo en el país. Los artistas no pueden quedar fuera del debate de lo que pasa con su pueblo, y eso es lo que dieron cuenta artistas como Stefan Kramer, como Mon Laferte, entre otros, que graficaron muy bien lo que está sucediendo. Y que además, de paso, le hicieron... ...que no logra ponerse de acuerdo para la franja. Bueno, los artistas chilenos le hicieron la franja a la oposición, le hicieron la franja a la ciudadanía, para dar cuenta de todas las demandas y todo lo que aún nos falta por avanzar. Daniel, vamos a estas entrevistas que han ocurrido entre ayer y hoy, que han sido bastante controversiales. Entonces, partamos con la del presidente Piñera en este programa de televisión, en el que estuvo respondiendo algunas preguntas respecto de las políticas que se han dado, y que se refirió más que nada, digamos, a la violencia que hay en el país. ¿Qué le pareció a usted de esa entrevista? Primero decir que el periodismo que no cuestiona no es periodismo, es relaciones públicas. Y lo que se hizo en Televisión Nacional fueron relaciones públicas, un intento de lavado de imagen al presidente de la República. Cuando el presidente señala que hay hospitales que han sido atacados por manifestantes y Matías del Río no es capaz de contrapreguntarle, presidente, ¿cuál es el hospital? Señálenos cuáles fueron las víctimas, porque no está el dato, por lo menos, en la agenda pública. Da cuenta que acá hubo más bien una acción de relaciones públicas, y que TVN no es el canal de todos los chilenos, como muchas veces se dice, sino que es el canal del gobierno, lamentablemente. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del presidente de la República, a nosotros nos parecen sumamente preocupantes, porque el presidente sigue con el mismo discurso el 18 de octubre. O sea, no logra entender la magnitud del problema. No sabemos si está encerrado en una especie de burbuja, pero no logra, en el fondo, conectar con lo que está ocurriendo. Pero, perdón, ¿usted cree que no logra conectar, o que simplemente no está haciendo referencia a esto? Es que el presidente, al parecer, está absolutamente ciego, no da cuenta de lo que está sucediendo en el país. Pero, por eso, le pregunto si es que no lo ve, o si es que simplemente no da cuenta de ello abiertamente. Yo creo que no. Si es una estrategia, en el fondo. Sí, puede, evidentemente, ser una estrategia, para no hacerse cargo de la problemática, porque, en el fondo, lo que está haciendo el gobierno hoy día es seguir dilatando, seguir dilatando, jugando, como lo hacen muchas veces los empresarios con los sindicatos, al desgaste de la movilización. Y, bueno, la Academia nos cuenta que no va a haber tal desgaste y que el presidente está errando nuevamente la estrategia. Además, sigue con el discurso del orden público. Acá no hay un problema de orden público. La misma Academia lo señala, una encuesta que, además, es muy cercana al gobierno. O sea, acá no es un problema de orden público, acá hay un problema de corte social. Acá hay un problema de que no se dan respuesta a las demandas sociales. Y mientras el presidente siga la lógica del orden público, la lógica de la guerra interna, esto va a ir de mal en peor. Porque, básicamente, hoy día no hay ningún tipo de control de carabineros. Las violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder por parte de las policías, es algo que no se ha resuelto. Y de lo cual el presidente no se hace cargo, y de lo cual, además, es el responsable político. Sin embargo, el presidente dijo en esa entrevista también que él mismo había llamado a la expresidenta Bachelet para que mandara una comisión para acá, y que él también había dicho al Instituto Nacional de Derechos Humanos que iba a poner todo a disposición para que pudieran hacer su trabajo. A Human Rights Watch también lo mencionó, diciendo que, en fondo, es el gobierno el que le abrió la puerta a la gente para que pudiera venir a revisar si eso era efectivo. La obligación de un gobierno no es, en sí, dar facilidades para que vengan a determinar cuántas violaciones a los derechos humanos se cometieron. La obligación de un gobierno es propender a que no ocurran violaciones a los derechos humanos. Y en eso el gobierno no ha hecho nada. O sea, han ocurrido violaciones a los derechos humanos y el general director de Carabineros sigue en su puesto. O sea, eso es inexplicable. En cualquier país serio, el primero en salir habría sido el general director de Carabineros. Esto le costó el cargo al ministro del Interior. Y el general Carabineros sigue ahí sin que el gobierno haga nada. Por tanto, no basta con dar las facilidades, que es lo mínimo, para que los organismos de derechos humanos puedan establecer si existieron y de qué magnitud fueran las violaciones a los derechos humanos. Lo que un gobierno responsable, un gobierno democrático debe hacer, es propender a que no ocurra ningún tipo de violación a los derechos humanos y que cuando estas ocurran, se establezcan las sanciones que corresponden de acuerdo a la legislación. Pero sobre eso mismo, el mismo presidente dijo en esa entrevista que Chile no estaba preparado, que las fuerzas de orden público no estaban preparadas para esta magnitud. Entonces, ¿cree usted que esta... Es una justificación de nada. Pero esta poca preparación o, digamos, la poca cantidad de funcionarios que existen dentro de Carabineros capaces de hacer este trabajo, ¿tiene algo que ver con el hecho de que no le hayan pedido la renuncia al general director? Mire, a ver, se supone que las policías son profesionales. No pueden no estar preparadas. Y si no estaban preparadas, ¿a qué responsables? Y se deben determinar quiénes son los responsables para que las policías no estén preparadas para enfrentar una situación como la que hemos vivido desde el 18 de octubre y por qué esa falta de preparación provocó que se generaran violaciones a los derechos humanos. Y acá no estamos hablando de que hubo un carabinero... No entiendo, se arrancó con los tarros y maltrató a uno u otro manifestante. Acá es una práctica generalizada y así lo han señalado los distintos informes de las organizaciones de derechos humanos de violaciones, valga la redundancia, de derechos humanos a manifestantes. Tenemos una serie de personas que han perdido la vista. Gustavo Gatica, Fabiola Campillay son solo ejemplos de la gravedad de la situación que vivimos. ...pública se lo toma con una liviandad que impacta, que asombra. O sea, acá es el episodio más grave que hemos vivido, la crisis más profunda que vive Chile desde el retorno a la democracia y al parecer a nadie le importa. Daniel, vamos a entrar ahora al tema de la campaña del plebiscito justamente enganchándonos de esto que usted decía de la crisis. Pero antes quiero, para cerrar el tema de las declaraciones del presidente Piñera, hacer referencia a las declaraciones que dio esta mañana respecto de la promulgación de la ley Gabriela, en la que dijo lo siguiente. A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. ¿Qué le parecen estas declaraciones del presidente? Son declaraciones de la más alta gravedad. Un presidente de la República no puede justificar de modo alguno un atentado, la violencia o las violaciones contra las mujeres. Yo no creo que haya ninguna mujer que quiera ser violada, que quiera ser violentada de ninguna forma. Y lo que hace el presidente de la República hoy día es justificar de algún modo a los agresores y volver a victimizar a aquellas familias, a aquellas personas que han sufrido la violencia machista, que han sido víctimas de femicidios. Y a nosotros nos parece que es de lo más preocupante que hemos escuchado últimamente del presidente de la República. El presidente insiste con este discurso. No es la primera vez que el presidente tiene este tipo de aseveraciones. Y es sumamente preocupante que la primera autoridad siga insistiendo y más en un hecho y un hito tan importante como la promulgación de la ley Gabriela, que justamente lo que busca es aumentar las sanciones a quienes cometen este tipo de delitos contra las mujeres. Sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plas, salió un poco a despejar el aire y decir que en realidad, y voy a citar también, el presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Ha dicho, sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncien van a contar con el apoyo de la sociedad y de las instituciones y de los poderes del Estado. Bueno, lo que escuchamos del presidente es bastante distinto a lo que relata la ministra. La ministra salió de alguna manera a prestarle ropa al presidente, a tratar de arreglar esta tremenda metida de patas que tuvo el presidente de la República, que insisto, no es un error, es una declaración de la más alta gravedad. No estamos hablando de cualquier persona, es el presidente de la República, el que hoy día, en medio de la promulgación de una ley para sancionar de mejor forma a los femicidios, en su discurso termina justificando a los agresores. Y eso nos parece que es totalmente repudiable. Estamos conversando con Daniel Ibañez, el expresidente de la Fundación Participa. Decíamos anteriormente que íbamos a conversar acerca del plebiscito. La franja ya comenzó, ya están en la televisión, se pueden ver las franjas por el apruebo y el rechazo y también por la convención constituyente. ¿Qué le parecen hasta ahora las posturas que han tenido la opción 1 o la opción 2, digamos, apruebo o rechazo? Bueno, en cuanto al rechazo sabemos que la lógica ha sido sin instalar el temor. Es una lógica del temor. Hemos visto incluso en redes sociales como dicen si gana el apruebo, le van a quitar sus bienes, le van a quitar su casa. Y que la gente sepa, la gente que no está viendo, eso no va a ocurrir. No se trata de eso, ni siquiera se está discutiendo hoy día el texto de la Constitución. Lo que vamos a discutir el 26 de abril, lo que vamos a votar por el apruebo o el rechazo, es si tú quieres que discutamos la idea de tener una nueva Constitución o no quieres. Es tan simple como eso. El proceso es mucho más largo. Es más, si no nos gusta el texto que salga del debate constitucional, tenemos la opción de un nuevo plebiscito donde vamos a aprobar o rechazar ese texto. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy día es solamente la lógica del miedo, del temor. Hemos visto también esta micro del rechazo. 5 minutos llena de reformas, pero que llevamos 5 meses sin que ocurra ninguna reforma. Llevamos 5 meses donde los mismos senadores que promueven la micro del rechazo que pasa cada 5 minutos supuestamente con las reformas son los que han rechazado reformas como, por ejemplo, garantizar el derecho al agua como derecho humano. Y eso lo vivimos hace muy poco, hace unas semanas, a finales de enero. Y fueron los mismos parlamentarios que hoy día promueven el rechazo para reformar, como le llaman a ellos, con esta micro que trae las reformas, pero con reformas que no han hecho durante 30 años y que se han negado sistemáticamente. Y por otro lado tenemos el apruebo que lamentablemente vemos que la oposición no logró llegar a un comando único, pese a que últimamente se están haciendo algunos esfuerzos, pero que aún parte lento. Yo creo que ahí hay un desafío súper importante porque tampoco está ganada este plebiscito en la opción de la convención mixta, convención constitucional, 100% electa, donde todas las encuestas indican que va a estar en realidad la madre de todas las batallas. Daniel, ¿a usted le parece que esta campaña por el plebiscito o se parece tal vez a la que se hizo en el plebiscito anterior? Mira, tiene, guardando las proporciones, tiene un poco eso tal vez. La opción del rechazo nos recuerda un poco a la campaña del sí, donde si tú votabas que no, iba a venir todo lo malo y todos los avances, iba a haber un retroceso, te iban a quitar todo. La campaña del terror, la campaña del miedo. Se parecen mucho en eso. En cuanto a la prueba, no se parecen nada a la del no. Lamentablemente, no han logrado levantar la épica que tuvo la campaña del no, la mística que se generó. Recordemos que además había prácticamente un comando único del no, donde todas las fuerzas actuaron con la mayor generosidad. Eso no lo hemos visto en esta ocasión. Esperemos que esa generosidad, particularmente desde el mundo político, se genere en algún minuto y que los ciudadanos podamos ver su espacio. Además de eso, hoy día vemos que la ciudadanía también está más activa. Hay mayores canales de información. Ya no es solamente la televisión. Hoy día el internet, las redes sociales, permiten también que los ciudadanos y las organizaciones sociales podamos también ser parte de la franja, a lo mejor no de la formal del todo, pero sí a través de nuevos medios que son tan influyentes como lo fue la televisión a fines de los años 80. Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.